¡Ahhh! Eso no te lo creo ni tú. Venga, a una. ¡No, hombre! ¡No, no! Hoy te cargas, hoy te cargas, hoy te cargas. Hoy te cargas, hoy te cargas, hoy te cargas. Hoy te cargas, hoy te cargas, hoy te cargas, hoy te cargas. Tal micro, tal micro movidito. Que... eso, que muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Es un placer, ¿sabéis? Que el 9 de octubre saco disco, saco el disco entero. ¡En serio! Espero... Espero que lo disfrutéis muchísimo, es... Me apetecía hablaros, me apetecía deciros que es un cambio total de lo que yo he hecho hasta ahora y que espero que a partir del año que viene crucemos los dedos, se pueda hacer gira, se pueda girar normal. Podemos estar otra vez todos reunidos, toda la banda, girando las alas y pasándole a la puta madre, que es lo que venimos. ¡Aplausos! Así que no tenemos que dudar. Ahora filmar, eh. Sabes, siempre hay un silencio cuando se ha parado el baile Detrás de los cristales un reflejo quebrido Hay una puerta abierta para ti Y antes de que acabe el verso y la música se cae Si digo que te olvido no me crees, no soy yo Hay una cosa cierta que sigo aquí Siempre que te acuerdes a mi nombre Como en el final de esta canción En medio del silencio bailarás No quiero vivir el momento De echarte de menos Seis, seis meses ya duele el infierno Que te ha llevado hasta el sol Y antes de que por un beso nos soñen por la calle Haremos lo prohibido por hacer algo mejor Haremos otra vuelta por aquí Siempre que te acuerdes de mi nombre Como en las mañanas sin calor En medio del silencio bailarás No quiero vivir el momento De echarte de menos Seis, seis meses ya duele el infierno Que te ha llevado hasta el sol Que te ha llevado hasta el sol Y la tensión, la tensión